hola gente bienvenidos un día más a mj helping y continuamos con nuestro fascículo de kit número 98 let's go bueno creo creo que me puedo leer lo que nos toca viendo ya la viendo las piezas vamos a ver hoy tenemos vamos a montar el cableado eléctrico en la base de las luces traseras de nuestro modelo muy bien vamos a ver qué tal vamos a ver esto debemos de recuperar todo el coche a través del chasis y los cables de las luces traseras los dos de ley vale que es 43 y 43 j mirad qué guapo qué pasada qué pasadas las luces de atrás como mola fijaos que chulada y buena pinta qué buena pinta vale gente pues aquí los tengo ya controlando los huevos de cables y son y vale aquí tenemos que uno es más largo que otro vamos a sacarlo gente en este caso tenemos los dos conectores vale y bien pero yo ante la duda yo lo voy a marcar aquí voy a poner el l de largo y este de corto por si acaso no le vamos a sacarlo vale yo lo pongo así por si acaso porque veo que aquí no veo ninguna etiqueta por dentro y como para ponerte a buscar sabes vamos a poner el l de largo y ahora vamos a quitar este y ponemos este de corto yo lo voy a hacer así nosotros como quedas oye cada cual este es el cuarto con el rotulador de estos que no se borran este ya lo ponemos un poquito este tal no vale esta este invento ya nos va a dar más seguridad vale pues ya los tenemos aquí marcados voy a quitar el chasis que peso un montón vale ahí también los he marcado no sé si los veis fijaos ahí efe l muy bien cogemos el juego de luces lo ponemos mirando hacia arriba como en la foto con esta mosca esta vez aquí hacia arriba y con el corto que es el 43 y debemos de ponerlo en la parte izquierda aunque sea mi derecha es la izquierda luego vale vamos a ponerlo 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 y dos y dos vale ahí queda mirad 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 ahí quedan conectados muy bien esto por un lado ahora con el otro cable que es el 43 j el largo pues hacemos lo mismo estiramos un poquito los cables y los ponemos en el otro lado uno aquí y el otro aquí entran perfectos va un poquito duro porque va a presión pero muy bien ya ahí tenemos el otro mirad uno y dos uno y dos vale muy bien bueno ahora dice que debemos de extender los cables por esta línea por este cuerpo de aquí tenemos que por debajo justamente por debajo extenderlos y ponerle etiquetas este hacemos así y este hacemos así esto me da miedo doblar esto me da mucho miedo pero bueno están preparados se supone para para eso tenemos que no se haya roja vale y vamos a ir poniendo etiquetas a los cables para que no se nos mueva vale uno aquí estos hay que hacer lo mismo lo dejamos para abajo y le seguimos poniendo tiras las tiras adhesivas vale más o menos por aquí fijaos mientras no entre por aquí hasta el borde lo aguanta y ahora le ponemos otra más aquí todo esto a mí me han sobrado de alguna vez que lo he hecho entonces si queréis más puedes buscar y podéis ponerle donde donde veáis vosotros que más que más os va a costar el cable pues lo ponéis ahí vale así así lo nos debería de quedar más o menos más o menos hay gente que le quedará un poquito de otra forma pero bueno la base es esta fijaos totalmente fijado nos queda esto que es el toda la luz de atrás que vendría a ser así bueno ya lo veremos si queréis verlo tenéis que suscribiros vamos a poner plástico en plástico si queréis ver cómo acaba esta preciosidad de coche suscribiros por aquí abajo por aquí arriba dar un buen like un buen like y campanita nos vemos el próximo vídeo hasta luego